¡Hola! ¡Soy Mú Vázquez! ¡Ya ha hablado! No sabía que había un parque aquí. En toda mi larga vida nunca había visto nada igual. Tienes cinco años. ¡Qué tranquilito! ¡Qué bien! Aún son las tres. Juguemos un rato. ¡Me pido primero! ¡Yo segundo! ¡No! ¡Esperad! A los niños les encantan los columpios. ¡Ay! ¿Y tú quién eres? Yo. Me llamo Colu Unpío. Encantada. Hola. Yo soy Masao. Hola, Masao. A que a los niños les encantan los columpios. ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya vale! ¡Se acabaron los columpios! ¿Qué? No protestes, Shin-chan. Vosotros os lo estaréis pasando, Pipa. Pero yo me aburro mucho de miraros. Eso. Ya que estamos aquí, vamos a jugar a algo todos juntos. Vale. ¿A qué jugamos? Ahora, Masao. ¿Qué? Súbete al columpio. Pero han dicho que jugaremos juntos. Haz lo que te diga. Vale. ¿Qué? ¿Pero qué haces en el columpio, Masao? Tranquila. Es que Colu me lo ha pedido. ¿Colu? A los niños les gusta mucho subirse a los columpios. ¿Y tú quién eres? Me llamo Colu. Ah, pues yo soy Shinozuke. Y estos de aquí son mis colegas. ¡Preséntanos día de nombre! ¡Suscríbete al columpio! ¡Ya está bien! ¡Baja de ahí! ¡Vale! Colu, ¿quieres jugar con nosotros? Sí, ¿es a los columpios? A los columpios solo pueden jugar dos. Vamos a jugar a papás y a mamás que podemos hacerlo todos. ¡Venga, subíos a los columpios! ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? ¡Bajad de una vez! No te acerques a un columpio en movimiento. Es peligroso. ¿Qué tal? ¿Os lo pasáis bien? Sí, mucho. Y yo también. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sin-chan, Bo-chan! ¡Jugaremos los tres solos a papás y a mamás! ¡Os toca a vosotros! ¡Os quedan diez balanceos y bajáis, ¿vale? Veinte balanceos más y cambiáis de turno, ¿vale? ¡Vale! Los columpios están muy bien, pero ¿y si jugamos a otra cosa? ¿Nos divierten los columpios? Sí, mucho. Pero todo el rato cansan. Eres malo. ¡Más sao! No, no, por favor, no llores. Seguiré montando en el columpio, te lo prometo. ¡Sin-chan! ¡Déjame a mí en el columpio, porfa! ¿Y tú qué me dices? Bueno, yo... Es que... Estoy sudado como un pollo. Oye, Kasama, ¿me secas? ¡Ni hablar! ¡Yo me voy a casa! Uy, qué pena. Podrías haber montado en el columpio. Desde luego. Pero ¿quién se ha creído que es? Yo también tengo que irme. Hoy me toca academia. ¿Y los columpios? Otra vez será. Vale, ya volveremos a jugar. ¡Vale! Pero, Nené, tú no te habías ido a casa. En fin, me voy. Tengo prisa. ¿Qué? ¿Cambiamos? Pues sí, les toca a ellos. Anda, pero si Kasama y Nené siguen ahí. Y me quieren tanto que no quieren separarse de mí. No creo que sea eso sin Chan. ¿Qué pasa, Masao? Pues la verdad es que me ha entrado hambre. ¿Y a mí? Bueno, hasta pronto, Colu. ¿Os marcháis? Sí, hasta otro día. ¿Y a vosotros dos qué os pasa? No nos podemos ir. ¿Eh? Es imposible. Pero, ¿qué decís? Solo hay que salir y punto. Eso, eso. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Pero, ¿qué dices? Yo no le veo la gracia. ¡Para ya! Bueno, está visto que no podemos salir de este parque. Si por la puerta no podemos... ¿Quieres dejar de enseñar el culo? Eh, es que estaba tan emocionado. Anda, ¿qué? Qué raro. Aunque no tenéis por qué marcharos tan pronto. Aún son las tres, ¿veis? ¡Ahí va! Pero si a las tres hemos entrado. No puede ser. Seguro que está roto. Ya deberían ser las seis, por lo menos. No lo creo. ¿Veis? El sol está muy alto en el cielo. Pues es verdad. No es tan tarde. Ya, pero es que yo tengo hambre. ¿Por qué no seguís montando en los columpios? Es que... A los columpios. Sí, ahora mismo voy. ¿Qué haces ahí tan tranquilo? Me lo ha pedido Colu. Vamos, chicos. No os marchéis. Aún queda un columpio libre. Vale, pues para mí. ¡Espera, Shinasuke! Es que tú no tienes miedo. No podemos salir. No me importa no salir. Los columpios son divertidos. ¡Estás obsesionada! Subimos a los columpios. A los columpios. A los... ¿Columpios? ¡Adelante! ¡Subid a los columpios! ¡A los columpios! Mira, están jugando al pilla-pilla. ¡Oh, pues se lo están pasando, Bomba! ¡Subid a los columpios y divertidos! ¿Y cómo pueden correr con el calor que hacen? ¡Oh, vaya! ¡Menudo susto! Yo solo quería seguir jugando con niños. ¿Quién era aquella niña? Pues no lo sé, señor director. ¿Sería un objeto con alma como yo? Era broma. Menos mal. ¡Oh, me gusta tener que fingir ser una marioneta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh!